El programa de entrenamiento personal, Sumer Camp es un producto de alto impacto. Este es un entrenamiento única y exclusivamente presencial que realizamos cada año en la Isla Divisa durante el mes de mayo. Es un entrenamiento exclusivo conmigo que tiene una duración de 5 días y que como dije al principio se lleva a cabo en la Isla Divisa y se lleva a cabo en una mansión de lujo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 5 días con sus noches, ustedes y nosotros estaremos alojados en una villa de lujo en una isla espectacular, entrenándonos para aprender a invertir, entrenándonos para aprender a hacer trading, entrenándonos para aprender a hacer negocios, entrenándonos para adquirir una mentalidad empresarial, entrenándonos para tener un mejor futuro financiero, entrenándonos para transitar ese camino hacia la libertad financiera. Este programa es muy exquisito y es uno de nuestros programas de entrenamiento preferidos, sobre todo por el ambiente. Estaremos en Ibiza una isla espectacular. Nos alojaremos 5 días en una mansión de lujo. El primer día, que es el día domingo, tendremos una experiencia en un yate de lujo. Una experiencia que nos permitirá conocer todos los alrededores de la isla de Ibiza. Pero lo más importante, nos permitirá conocernos, nos permitirá hacer networking, pero sobre todo, y es el objetivo principal del Summer Camp que realizamos en Ibiza. Es que todos vivamos la atmósfera de vivir en abundancia. Es que todos sintamos lo que se siente vivir y que no te falte de nada. Es que todos tengamos la experiencia de vivir este estilo de vida. Un estilo de vida que muy pocas personas se pueden dar, un estilo de vida al cual muy pocas personas tienen acceso. Y esta es la oportunidad que yo quiero que todos tengamos. Nos tenemos que educar, nos tenemos que entrenar, pero también nos tenemos que visualizar. ¿Cuál es el estilo de vida que queremos tener? ¿Cuál es la casa en la que queremos vivir? ¿Cuál es el estilo de amigos que queremos frecuentar? ¿Cuáles son las personas de las cuales queremos aprender? Ese es el objetivo principal de este programa de entrenamiento Summer Camp realizado en Ibiza. Si quieres conocer más detalles de este fantástico producto, visita nuestro sitio de internet Experium.es. Allí conocerás todos los detalles, en qué consiste, cuál es su contenido, cuáles son sus objetivos y cuáles son las distintas reservas que puedes realizar, así como lo más importante que son las fechas, para que de una vez te comiences a agendar para asistir a este fantástico evento. Por supuesto que allí también conocerás cuál es el valor de la inversión. Si tienes preguntas, escríbenos a info.experium.es. Este producto, como cualquiera de nuestros otros productos, lo puedes adquirir, lo puedes comprar con tu tarjeta de crédito, con tarjeta débito, con transferencia bancaria o con giro desde el exterior, utilizando para ello compañías como Western Union o MoneyGran. Ponte en contacto con nosotros. Estaremos en una mansión de lujo, pero los cupos son muy limitados porque este programa es ultra exclusivo. Si quieres participar, revisa los detalles, revisa toda la información y toma la mejor decisión para tu futuro financiero. Espero que nos veamos próximamente en Ibiza. Esta será la tercera vez que realizamos el programa y quedará espectacular. Espero entonces que nos veamos en Ibiza, espero que nos conozcamos, espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!